Bueno, pues bienvenidos a la sección de cine de esta semana. El vídeo de hoy va a ser bastante cortito porque hablaremos del género de cine de aventuras. Bueno, el género de cine de aventuras es un género con el que todos habremos vivido sin duda en nuestra infancia porque una vez más lo que prima en el género de aventuras no es el guión, sino los efectos especiales, el atrezzo, etc. etc. Acompañado todo de una buena música y normalmente con estrellas o caras conocidas o famosas en el film. Bueno, el género de aventuras en propiedad parece derivado de una exageración, una hiperbolización de las películas de aire histórico contando historias, adaptando hechos verídicos, una batalla o una cruzada, unas guerras, unos temas políticos de los antiguos o ficticios, ¿no? Por ejemplo, pues como se adaptó Troya a la Ilíada de Homero, ¿no? Pues eso. Apareció, bueno, se dice que apareció en Italia, ¿no? Pues como este tipo de películas, ¿no? Con exageración. Bueno, no exageración, sino por darle tonos más épicos, ¿no? Y luego también sería utilizado en Rusia para retratar hechos de la Revolución Rusa. Hasta que poquito a poco fue, bueno, fue mimetizándose con el cine más comercial apareciendo las grandes películas de aventuras que han sido alabadas por la crítica y por el público en general, ¿no? En los 80 tuvimos aquellas de Indiana Jones, ¿no? Pues que son uno de los psíquenos más brillantes que tenemos. La guerra de las galaxias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, muchas películas de ese estilo. Coño, punto Harrison Ford, están las dos, ¿eh? Bueno, en el género de aventuras lo que prima mayormente son, pues como ya he dicho, los efectos especiales por doquier. El espacio suele estar situado en sitios inhóspitos, exóticos, salvajes, ¿no? Selvas, zonas árticas o el espacio exterior, ¿no? Galaxias. Los personajes suelen ser planos muy, muy estereotipados, pero contando con un protagonista que va enfrentándose a diversos obstáculos y que normalmente es un poquito redondo, ¿no? O sea, evoluciona durante el film. Todo se intenta dramatizar, ¿no? Es decir, si retratamos una... o pseudo-dramatizar, ¿no? Si retratamos una gran batalla, pues siempre tendremos que meter motivaciones personales, casos particulares, cosas aisladas, ¿no? Con personajes para empatización, etcétera, etcétera. Normalmente siempre el bien gana contra el mal, normalmente, ¿no? Y bueno, como hemos visto ya más últimamente en el cine, pues ocurren hechos inimaginables o plenamente ficticios mezclados con la realidad, ¿no? Es un poco como la historia de los caballeros de mesa redonda, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Pues mimetizándolo así un poco en el cine, ¿no? Y bueno, suelen, suelen ocurrir en el pasado o en el futuro, porque en el presente actualmente ya no hay mucho que descubrir, ¿no? Así que bueno, también suelen aparecer, pues, algún secundario que acompañe al protagonista, porque le traicionará y tal y cual. Bueno, la acción también es una cosa común de cineaventuras, ¿no? Hay películas más maduras, más adultas, son más infantiloides. También suele haber algún animal, ¿no? Algún perro fiel o animal fiel al protagonista. Y bueno, básicamente eso es. Las historias son bastante lineales y no tienes que romperte demasiado el coco. El cine de aventuras, la verdad, es una de las cosas en las que más puede ser envidiable el cine respecto a otro tipo de artes, porque con la llegada de los efectos especiales, mecánicos y digitales, ¿no? De todo, el cine consigue algo, como lo dije en Gravity, ¿no? Que muy otros pocos estilos de arte pueden conseguir, ¿no? Porque crees una obra compleja y puedes retratarlo todo. O sea, puedes poner una música que vaya conjuntada, ¿no? Mimetizada, camuflada, con la ambientación, con la época en la que retratan los hechos del film, los efectos especiales ayudan a que todo sea, bueno, pero sí, mil, ¿no? Pero parecido a la realidad lo máximo posible. Estés en la tierra, en el espacio, bajo tierra, ¿no? Como el viaje en centro de la tierra, es decir, pura fantasía que puedes crear en las películas de aventuras gracias al cine. Gracias por ver la sección de esta semana. Nos vemos en un par de semanitas con una nueva sección de Hablemos de Cine del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!